A pocos días de finalizar, uno de los realities más famosos del país, la Casa de los Famosos Colombia, que llega a su final este lunes 17 de junio, ha llamado la atención de todos los colombianos por los famosos que ingresaron de todo el país e hicieron de hecho las noches de los colombianos mucho más amenas. En los últimos días ha estado en la mente el de los seguidores quien será el ganador del premio mayor de 400 millones de pesos, que se disputarán entre Karen Sevillano, Sebastián González, Miguel Melfi, Alfredo Redez y Julián Trujillo. De acuerdo al indicado por el jefe de la Casa de los Famosos Colombia, el ganador lo definirá a través del público de la votación, pero los seguidores tienen varias teorías cada semana. Se presume que la influenciadora Karen Sevillano podría ser la ganadora del reality, pues con su peculiar personalidad ha logrado establecer una conexión con el público y con sus millones de seguidores en Instagram. Pero todo esto se sabrá hoy lunes, donde ustedes van a conocer al ganador y la ganadora, por supuesto, tienen que estar súper pendientes cuando inicie la gala para votar por su participante favorito.